World of Ghoul Para mucha gente será un juego que pasó completamente desapercibido. Para otra, un clásico indie de los más fundamentales. Corría el año 2008, los juegos indie estaban empezando a ser una cosa y estaban consiguiendo introducirse en entornos mucho más conocidos que las páginas de juegos Flash, como las consolas y las plataformas de distribución digital. Y aún quedaba un bastión más que conquistar, y que aún estaba por despuntar en general, el juego móvil. La poca potencia de los móviles y la falta de exigencia de un público mucho menos familiarizado con el videojuego y con menos vínculos identitarios con el medio, hacía que el juego móvil fuera el caldo de cultivo perfecto para muchos juegos mucho más sencillos, más baratos de producir y que tenían expectativas mucho más bajas de cumplir. Entre otras cosas, por ser baratos o directamente gratuitos, y por estar más relacionados con la función de matarratos de los juegos de páginas de internet. Y eso hizo que, allá por 2011, cuando empezó a popularizarse el juego móvil, un simulador de ingeniería anticapitalista como World of Ghoul tuviera su oportunidad de convertirse en un gran éxito. Aunque en muchos casos se jugase de formas... poco legales. World of Ghoul está desarrollado por Ron Carmel y Kyle Gabler, que juntos formaron un equipo llamado 2D Boy. Kyle Gabler ya había hecho varios pequeños juegos que tenían en común algunos rasgos, como una estética entre lo mono y lo siniestro, una fijación por la interacción con las físicas, y sobre todo, el carácter experimental de todas las propuestas, entre las cuales se encontraba un prototipo titulado Tower of Ghoul, que se convertiría finalmente en World of Ghoul. World of Ghoul es un juego de puzles en el que desafías las leyes de la física para construir estructuras capaces de llevar unas bolas de una sustancia pegajosa hasta unas extrañas tuberías. No sabemos exactamente qué es esa sustancia, porque Wu no tiene una traducción exacta y en inglés significa algo así como cosa pegajosa, y no se refiere a nada en concreto. Lo más parecido sería mugre quizá, pero ya veremos por qué esto no es muy apropiado. Las curiosas propiedades de esta sustancia hacen que unas bolas se peguen a otras, y puedan formar enlaces sólidos, pero sin pasarse, porque a menudo tus construcciones serán menos estables que las expectativas sociolaborales de la generación Z, aunque es cierto que el juego pone bastante de su parte para que construir no nos resulte tan complicado. En primer lugar, los niveles a menudo presentan carteles con indicaciones que nos dan pistas sobre cómo progresar o qué estrategias usar, o simplemente sobre cómo funciona el juego. Por otro lado, los niveles están cuidadosamente colocados para seguir un orden e ir asentando conceptos y estrategias que más tarde podremos usar de formas más complejas. Los primeros niveles presentan desafíos simples que sirven de prueba para dominar las mecánicas básicas y las estrategias más útiles a lo largo del juego. El tutorial aparece de forma segmentada, en los contextos en los que la información es necesaria, y es diegético. Las indicaciones forman parte del mundo y de la narrativa del juego, y son más o menos claras en función de lo necesaria que sea la información, siendo bastante evidentes las instrucciones para utilizar mecánicas básicas, algo más ambiguas las pistas para entender los objetivos, y mucho más crípticos los mensajes sobre el mundo y los personajes, dejando a menudo que saquemos nuestras propias conclusiones. De esta forma, la progresión y el tutorial van de la mano a lo largo de toda la experiencia. Además, permite hasta cierto grado un aprendizaje experimental sin castigo, ya que hay unos bichos que permiten volver atrás en el tiempo un movimiento, de manera que si todo se viene abajo, no tienes que empezar desde el principio, a veces. La única pega es que los bichos del tiempo están limitados, y puede ser que después de mucho tiempo en un nivel tengas que volver a empezar por haber alcanzado un punto muerto. Y ahí sí es un castigo, y sí que toca un poco las bolas. Aunque en este detalle creo que en general World of War aborda muy satisfactoriamente las necesidades de aprendizaje que plantea su diseño. No presenta más información de la necesaria, siempre lo hace en un contexto en el que puede ser aplicada y te permite ponerla en práctica, y además la forma en la que es comunicada la introduce de lleno en el sentido narrativo del juego. Por lo que al margen de lo que cuenta, también es interesante el contexto y el subtexto que podamos encontrar en las indicaciones. World of War es un juego muy bonito. La ambientación y la música a veces consiguen transmitir una sensación sublime y solemne, otras veces consiguen transmitir verdadera incomodidad, y otras simplemente hacen que te quedes ahí. World of War quiere ser una delicia para tus sentidos, mientras te quedas a explorar su mundo. Hasta los mapas de los que podemos seleccionar los niveles cerrados por los que progresaremos, están pensados no solo para ser agradables de ver, sino para aportar algo de coherencia espacial a gran escala a lo que hacemos en los niveles, a lo largo de los cuales podemos observar enormes contrastes entre las simpáticas bolas de Goo y la siniestra ambientación que se vuelve más y más oscura a medida que progresamos, contribuyendo a ese subtexto tan interesante que tiene el juego. Pero, ¿qué tan importante puede ser el subtexto en un juego de puzles de físicas? Ya había habido varios juegos indie que utilizaban las físicas para aportar algo a su concepto de juego. Esto es algo bastante lógico, la verdad, porque aunque cueste bastante trabajo programar un motor de físicas en condiciones, el resultado no necesariamente consume muchos recursos y le añade un toque de incertidumbre a cada interacción que las hace más interesantes y emocionantes. La saga Penombra en general las utilizaba para hacer su mundo más real e inmersivo, para dar la sensación de que habitabas un lugar a la vez que complementaba el trasfondo narrativo del protagonista siendo profesor de física, implementando algunos puzles y fomentando también la tensión, al funcionar todo de una forma analógica. Y en su especie de secuela spin-off que fue Requiem, basarían prácticamente toda la experiencia en ese motor de físicas. Antes de eso, Gish habría puesto mucho empeño en las físicas de su personaje principal para hacer un acercamiento distinto a las mecánicas convencionales de los juegos de plataformas, para hacerlas más incómodas y construir toda la experiencia jugable a través de esa lucha con las físicas. El acercamiento de World of Gu es bastante distinto. Las físicas no están ahí para hacer todo más complicado o tenso, o al menos no solo para eso. Sí, hay algunos niveles tan complicados que prácticamente hay que ser doctor en física para poder resolverlos sin recurrir a una guía o invertir un buen rato en ellos, pero en general hay herramientas para superarlos con lo que vamos aprendiendo, y las físicas no están tanto ahí para generar incertidumbre o hacer la experiencia más complicada, sino que son a la vez los obstáculos a superar y las herramientas que tenemos para hacerlo. A menudo nos encontraremos con niveles que cambian las reglas añadiendo movimiento, viento o incluso diferentes tipos de gu con diferentes propiedades, como los que pueden soltarse, o los que parecen cerillas y se queman, los que no se queman, los que no pueden morir, los que se pegan a cosas, etc. Esto es un buen uso de los campos semióticos, que ya he mencionado varias veces qué son y cómo funcionan, pero en resumen son sistemas de relaciones entre diferentes elementos. World of Goof fomenta el aprendizaje con ellos porque cambia todo el rato las relaciones entre los elementos, algo que funcionaba de una manera, con viento funciona de otra. Aquí hay que mantener el equilibrio y debemos usar la inercia, y eso ayuda a entender mejor los conceptos del juego porque los aborda de muchísimas formas distintas. Es que incluso algunas combinaciones de mecánicas y diseño de niveles a veces hacen que se convierta en un juego de acción en tiempo real. Las posibilidades que plantea su diseño son enormes y World of Goof las explora muy bien. Ah, sí, que yo estaba explicando todo esto para hablar del subtexto. Pues lo cierto es que, en mi opinión, World of Goof no lo necesita. Si simplemente hubiese sido un juego de puzles de físicas sin más, habría sido un juego bastante decente. Pero no puedo decir que su oscuro y complejo subtexto le reste un ápice a la experiencia. Más bien, todo lo contrario. World of Goof es otro de esos juegos ambiguos que te deja sacar tus propias conclusiones, solo que es muy ambiguo en la relación que tiene lo que te cuenta con el juego. Pero no tanto en cómo te cuenta las cosas. Por ejemplo, ¿qué podría estar simbolizando el Goof? Una cosa negra y muy valiosa, conducida por tuberías y que se utiliza para alimentación, cosmética, como fuente de energía... O sea, prácticamente para todo, no parece mugre, ¿verdad? La metáfora no es muy sutil. Lo único que falta es que aparezca el ejército de Estados Unidos, no me jodas. Y además, cada nivel te exige que una cantidad determinada de bolas de goo lleguen a la tubería para poder superarlo. Y solo las que sobren se acumulan en un solar para hacer lo que quieran, que es intentar formar la torre más alta posible, por alguna razón. Esto de sutil no tiene nada y de verdad que va a parecer que soy esa clase de persona que ve alegorías del capitalismo por todas partes, pero... ¿Es esto una referencia de carol marx? Esto es literalmente el concepto de la plusvalía marxista aplicado a uno de los aspectos más básicos del juego. Y tiene una fuerza narrativa descomunal, porque el juego te está contando lo que pasa con eso. Y eso es solo el principio, porque enseguida la corporación World of Goo abre sus puertas, y el juego, al desarrollar su historia, es evidente que nos está hablando del sistema productivo y de la explotación de recursos, que en este caso además son seres sintientes y más majas que nada, hay bolitas. Y a lo largo de este proceso, el pintor de señales, un personaje al cual nunca vemos, pero sin embargo siempre nos acompaña, es el que se encarga de introducir el último gran elemento de la narrativa de World of Goo. La moralidad. El pintor de señales deja junto con sus indicaciones para progresar algunos comentarios en los que se expresa más libremente. A veces son comentarios sarcásticos y otras observaciones más reflexivas, pero lo importante es que toda la información que tenemos del mundo es lo que vemos y lo que nos cuenta este personaje. World of Goo quiere introducir una discusión que estaría muy de moda mucho después, la de qué papel ocupa la persona que juega en los dilemas morales que plantea cada juego, qué relación hay entre la agencia y la moralidad. Pero en World of Goo esto no se aborda de forma interactiva, toda la interacción está enfocada en la resolución de puzles, una actividad lógica y científica que no tiene implicaciones morales. ¿O sí las tiene? Al principio los niveles son muy simples e inocentes, así como los comentarios del pintor de señales, que son más bien indicaciones. El primer mundo es básicamente el tutorial y supone el descubrimiento mutuo de las bolas de Goo y el resto del mundo. Pero pronto llegaremos al segundo mundo, en el que la corporación World of Goo empieza a tener mucha más presencia, y vemos cómo se dedica a extraer mediante las tuberías todas las bolas de Goo para fines comerciales. En este mundo hay un nivel en el que tenemos que separar a las bolas feas de las guapas, para triturar a las feas y usarlas literalmente como puente para que las guapas pasen. Con esto World of Goo está hablando de la discriminación y los estereotipos de belleza y su relación con el consumo, y a la vez de cómo la producción ejerce una gran violencia hacia los objetos que manipula para que adopten una forma que se ajuste a sus necesidades. Mientras el segundo mundo nos habla de las prácticas industriales, el tercer mundo es una profundización en sus efectos, y el tema de cada nivel se vuelve más cruel y destructivo. El fuego es el elemento lúdico exclusivo de este mundo, y es bastante recurrente. El juego empieza a hacer muchos esfuerzos por mostrar un mundo en decadencia por el desarrollo de una industria irresponsable y desmedida, que intenta hacernos conscientes de que el mundo es un lugar peor con cada nivel que completamos, con cada bola que la corporación acumula. Incluso hay un nivel en el que se ve de lejos un nivel de un mundo anterior muy similar, pero en el que la corporación nunca puso sus tarpas. Pero el juego no solo nos obliga a observar la injusticia, sino a participar en ella. En un nivel tendremos que volar la cabeza de un robot abandonado porque está en medio de la tubería. Y podemos ver un cambio en el pintor de señales que nos dice que aunque es muy mono, no se puede parar el progreso. En el cuarto mundo entramos en la red, y las reglas cambian por completo de nuevo, porque estamos en un espacio virtual. El juego de repente empieza a tratar problemas característicos de la sociedad de la información y la comunicación. En un nivel tenemos que utilizar unos bloques para interceptar datos personales de usuarios, y el objetivo es llegar a un programa que se dedica a almacenar cookies y se niega a borrarlas aunque se lo pidamos, dando vueltas y vueltas para que la única opción sea rendirnos. El juego empieza a plantear los problemas de una red dominada por las corporaciones, como la privacidad y la monitorización, o la fugacidad de la información que no es respaldada. Y esto es muy irónico, porque había un análisis muy interesante sobre los mensajes ocultos del juego, pero no he podido leerlo entero porque la página dejó de existir hace tiempo, y las copias de seguridad paran justo al llegar a este mundo. Esto es World of Woo. Cada nivel cuenta su pequeña historia, y el mensaje cae por su propio peso. World of Woo se aprovecha de las convenciones del videojuego, porque en los videojuegos siempre se avanza, seguimos adelante, aunque sepamos que lo que hacemos es injusto, porque así funcionan. La moralidad en World of Woo juega con la ludo narrativa, porque aunque no sea un elemento lúdico, sino puramente narrativo, resignifica cada una de las cosas que estamos haciendo. Apenas un año más tarde del lanzamiento de World of Woo, Mark Fisher escribiría Realismo capitalista, un libro a menudo resumido con la idea de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. World of Woo tiene una conclusión parecida, porque es necesario que literalmente se destruya el mundo, para que el capitalismo acabe, y las bolas de Woo puedan por fin ser libres, y alcanzar su propio objetivo sin ninguna corporación que se lo impida. Así es como World of Woo construye un mensaje complejo, con muchas capas y que se expande en muchas direcciones, y nos lanza una pregunta frustrante, de la que conocemos la respuesta pero no queremos responder. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en todo esto? Todo esto ha sido obra nuestra, porque siempre seguimos adelante. Así es como funciona, aunque a veces haya que hacer cosas que estén mal. Al fin y al cabo, no se puede parar el progreso. O si?